Es el último de los 11 hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y el ama de casa venezolana Ana González. Su padre murió cuando José Luis tenía 6 años de edad. Su madre era activista del partido Acción Democrática, por lo que durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez decidió exiliarse en Ecuador con sus hijos. A su regreso, José Luis ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Caracas, donde cursó estudios de técnico electricista.